Virus del papiloma humano en los hombres Hoy en día la tasa de hombres infectados con el virus del papiloma humano ha aumentado el doble debido a que la conciencia sexual no es la mejor y hace que este virus se propague fácilmente por eso si en tu caso presentas esta infección es momento de que te quedes escuchando este video porque aquí encontrarás una información que no vas a creer lo valiosa que te será El virus del papiloma humano se ha dado a conocer como la infección de transmisión sexual más activa en esta sociedad ya que esta se transmite fácilmente a través de las relaciones sexuales ya sean orales, vaginales o anales e incluso así no haya penetración se está en peligro de presentar este virus El virus del papiloma humano no se puede curar pero no por esto deberás caer en una depresión ya que si sigues escuchando el video encontrarás una serie de remedios caseros que te ayudarán a controlar esta infección pero si quieres obtener los buenos resultados con estos remedios deberás realizarlos con la mayor dedicación y esfuerzo posible debido a que esta tarea no es para nada fácil de realizar 3 remedios caseros para controlar el virus del papiloma humano en hombres A continuación te facilitaremos una pequeña serie de remedios caseros que disminuyen la propagación de este virus en los glóbulos rojos desinfectando así un poco más a tu sangre para que de esta forma puedas tener una vida sin este atemorizante miedo de que tu enfermedad se empeore de la noche a la mañana para esto debes prestar mucha atención a esta información Cuando se presentan las verrugas en las partes íntimas del hombre son porque ya esta enfermedad está avanzada por ende deberás empezar desde este preciso momento a planear tu estrategia para controlar el virus del papiloma humano además es normal que junto con estas verrugas vengan fiebre o dolores intensos de cabeza por eso es importante que actúes con rapidez Primero, ajo con miel y propóleos El ajo es uno de los mejores remedios para el virus del papiloma humano debido a que sus propiedades antimicrobianas además el ajo te ayudará a depurar tu sangre poco a poco hasta que este virus esté controlado La miel es un derivado de las abejas por lo que es una gran opción para reforzar el sistema inmunitario al igual que el propóleo ya que este mantendrá hidratada tu piel Ingredientes 3 dientes de ajo 4 cucharadas de miel 2 cucharadas de propóleo Media taza de agua Preparación y consumo Retira la cáscara de ajo Retira la cáscara de los dientes de ajo y córtalo en pequeños trozos Lleva a hervir el agua y cuando esta herva le agregas el ajo y lo dejas allí por 5 minutos para que luego agregues la miel y el propóleo déjalo hasta que espese un poco Retírala del fuego y divide la mezcla en dos porciones ya que deberás consumir una y la otra aplicarla en unas verrugas y dejas allí por 30 minutos 2 zumo de cítricos con aceite de árbol de té y aceite de ricino Los zumos de cítricos como limón, toronja o naranja le aportan vitamina C a tu cuerpo lo que te ayudará a disminuir las enfermedades causadas por virus o infecciones además acelerará el tiempo de caída de las verrugas El aceite de árbol de té al igual que el aceite de ricino mantendrá hidratada tu piel para que de esta forma evites los rocetones y la picazón Ingredientes 10 ml de zumo de limón 10 ml de zumo de naranja 10 ml de zumo de toronja 10 ml de aceite de árbol de té 10 ml de aceite de ricino 10 ml de zumo de relatedias lo que se avantara el prueba having un fito deHowe el adentro裏 10 ml de zumo de limón, naranja y toronja 10 ml de zumo de limón, naranja y toronja 11 ml de zumo de limón ادo y tops 18 ml de leche, truycidos y del bowl unici deomo agrega al aceite de ricino y el aceite de árbol de té lleva a refrigeración por 1 h hora y retira la nata que se ha formado en la parte superior. Divide la mezcla en dos porciones. Consume una en ayunas y la otra justo antes de ir a dormir. Tercero, cebolla con vinagre de sidra de manzana. La cebolla tiene propiedades antifúngicas y antisépticas, lo cual es muy buena ya que combatirán de una forma más eficaz las verrugas que se reproducen. Además, si consumes el zumo de la cebolla, obtendrás mejores resultados en menos tiempo. Por otro lado, está el vinagre de sidra de manzana, el cual actuará directamente en el pH de tu piel, eliminando todas las verrugas. Ingredientes. Una cebolla, dos mililitros de vinagre de sidra de manzana, dos cucharadas de miel, una cucharadita de sal. Preparación y consumo. Corta la cebolla en rodajas y rocía la sal por encima de ellas. Deja allí por toda la noche y el día siguiente licúas y llevas a refrigeración por 30 minutos. Luego calienta el vinagre junto con la miel hasta que ésta se deshaga. Luego incorporas el zumo de cebolla y llevas nuevamente a refrigeración. Debes consumir un vaso de esta mezcla después de cada comida. Espero que una vez hayas terminado de ver este video, puedas lograr tu objetivo de controlar el virus del papiloma humano. Pero recuerda que para poder obtener esos buenos resultados, deberás hacerlo con mucha disciplina y esfuerzo. De lo contrario, solo perderás tu tiempo y le darás paso para que esta infección empeore. Existen muchos hombres que presentan el virus del papiloma humano. Es momento de que comiences a hacer algo por ti y ayudar a las personas que presentan este mismo problema. Verás que así podrás obtener mejores resultados y compartir tu preocupación para que no permitas caer en depresión. Aunque es una enfermedad bastante peligrosa, puedes lograr llevar una vida normal.